En el Museo Nacional de Antropología se llevó a cabo la presentación del libro Arquitectura, del gran arquitecto y urbanista Pedro Ramírez Vásquez. Esta obra que fue editada por el Gobierno de la República en colaboración con el Conaculta y la editorial Porrua, se convirtió en un extraordinario homenaje a quien fue recordado como el creador de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. El presidente del Conaculta, al participar en la presentación del libro, celebró las ideas constructivas de un hombre que transformó la imagen de México. Este compendio de obras, que son tan nuestras, definen una configuración espacial tan arraigada en el imaginario colectivo. El volumen, que incluye un prólogo del presidente Enrique Peña Nieto, ofrece un recorrido por las más de seis décadas de trabajo del autor de íconos arquitectónicos de la capital, como el Estadio Azteca, la Nueva Basílica de Guadalupe o el Museo Nacional de Antropología. Los textos del presidente Enrique Peña Nieto, del propio titular de Desarrollo Agrario y de Miguel Ángel Porrua, ofrecen un atinado pórtico a las páginas en que Pedro Ramírez Vázquez narra los contextos, con sus aventuras y lances en los que construyó algunos de los edificios más emblemáticos, tanto en México como en el extranjero. Al evento, también asistieron Javier Ramírez Campuzano, hijo de Pedro Ramírez Vázquez. Tuvo Pedro Ramírez Vázquez como primeros formadores al más íntimo de sus amigos, su padre, mi abuelo, don J. Max Ramírez y esos maestros que no hablan pero que dicen todo, los libros. Por ello, los libros y sus obras tienen el común denominador de que en ambos casos se entra con expectación y se sale enriquecido con un fruto de conocimiento o de vivencia. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín. No sabremos el nombre de las curvas, pero caminando por los pasillos de la Cámara de Diputados y tocando con las manos las grecas que adornan el cuadrángulo, entendíamos e interpretábamos el abrazo que Ramírez Vázquez pretendía darnos, el abrazo con el que pretendía unir a toda la República. La directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Teresa Franco. Tenía la capacidad de transmitir una enorme pasión y de una manera muy sencilla por lo que era hacer una patria fuerte y por ello participar en grandes proyectos. El arquitecto Augusto Álvarez, colaborador de Pedro Ramírez Vázquez. La obra de Pedro tiene en este libro un complemento que registra tanto su forma de entender la arquitectura como la manera particular de enfrentarse a cada reto y cada proyecto que le encargaba. La calidad de su arquitectura es innegable y su trascendencia incuestionable. Y el librero editor, Miguel Ángel Porrúa. Su vocación manifiesta en diversas tareas de su vida profesional. Pedro Ramírez Vázquez fue un hombre que definió en buena medida el rostro de nuestros paisajes urbanos y construyó para la gente espacios estéticos y funcionales que se insertan en el corazón mismo de sus vidas y en el centro de sus actividades más cotidianas, destacó el presidente del Consejo. A Pedro Ramírez Vázquez lo engrandece la inmortalidad de sus obras. Muchas gracias.